Literatura e infancias es una asignatura encantadora, que nos permitió comprender y entender la literatura desde la importancia que tienen las palabras, cuando es posible guiarlas desde la magia y la fantasía que nos aportan las historias en los cuentos, los libros de mitos, los poemas y, por supuesto, la tradición oral, que permite a nuestros niños y niñas acercarse en el reconocimiento del mundo y la construcción de su propia identidad. La literatura, sin lugar a duda, es una oportunidad para desarrollar el pensamiento crítico, estimular la imaginación y potenciar la creatividad, teniendo en cuenta los referentes teóricos y el marco legal de la literatura, El lineamiento pedagógico y curricular para la educación inicial en el distrito Las bases curriculares para la educación inicial Y por supuesto, el plan nacional de lectura y escritura, leer es mi cuento, que acompañaron nuestras investigaciones, propuestas, exposiciones y debates Como docentes en formación, entendemos la importancia de promover espacios enriquecidos del lenguaje y así construir experiencias significativas Al acceder al encuentro con las diversas representaciones de la literatura Para explorar otros significados y lenguajes que trasciendan el uso convencional de la lengua Este eje temático estuvo guiado por la maestra Gloria Edith Alvarado Quien a partir de su reflexión profunda Y sus amplios conocimientos acerca de la literatura infantil Hizo que realmente gozáramos y disfrutáramos de cada una de sus propuestas Que sin lugar a duda, enriquecieron nuestro quehacer docente Y por supuesto, aumentaron el amor de aprender y disfrutar el encuentro con el otro Como una oportunidad para ser escuchados y valorados De parte de todos sus estudiantes, no nos queda más que agradecerle su increíble labor Entendiendo que un libro es un pasaporte Que nos abre puertas para conocer mundos conocidos Desconocidos Y por supuesto, es una oportunidad para relacionar temas de la vida cotidiana A través de una propuesta didáctica Se elabora un cuento adaptado al momento histórico Por el cual atravesa Y sí, es el COVID-19 Que sin lugar a duda, transformó la vida de todos Dando la oportunidad a las futuras docentes De ser escritoras, ilustradoras Y por supuesto, modelos de lectura en voz alta En primer lugar, fue una experiencia enriquecedora Divertida y bastante gratificante En donde se plasmaron ideas de manera conjunta Entendiendo los diferentes puntos de vista Asimismo, estas construcciones literarias fueron un reto Para cada una de nosotras Y un gran paso para iniciar como escritoras Entendiendo la importancia que tiene la literatura Desde nuestra formación docente Es oportuno mencionar que en estos cuentos Se evidencian los momentos más críticos De la pandemia Como una oportunidad para crear literatura Que atiende al contexto y a los diferentes ritmos de vida Para finalizar, es importante resaltar El gran reto que afrontamos como docentes en formación Frente al manejo de herramientas tecnológicas Que acompañaron este trabajo La tertulia fue un espacio en familia muy bonito Pudimos ver que teníamos desde los más pequeños Hasta los abuelos Disfrutando de historias, cuentos, faulas, rimas, cantos Y mucho más Este espacio efectivamente fue muy entretenido para los niños Puesto que imaginaban todas aquellas historias que les gustaban Y las llevaban a la vida real Y es aquí donde vemos la importancia de generar En los diferentes contextos Momentos en donde los niños puedan crear Imaginar y explorar a partir de las tertulias Corroboramos una vez más Que es un espacio que nos enriquece a todos Es fundamental hablar de la importancia Que tienen los procesos comunicativos En torno a las leyendas, mitos, chistes, anécdotas y canciones Así recordaré siempre tan emotiva experiencia En donde la tradición oral hace parte de mi familia Para mi video de tertulia literaria Recolecté distintas anécdotas de mi familia Y también acudí a pequeños recuerdos de historias Y acontecimientos que ellos me contaron en mi infancia Ya en mi rancho bonito Allí tengo un marranito Que cuando me mira venir El marrano me hace Allá en mi rancho bonito Cuéntese porque viene el coco El coco lo va a asustar El coco se lo va a comer Nadie plancha como pancha plancha Si alguien plancha como pancha plancha Luna, lunera, casca, velera Sol, solecito, caliéntame un poquito Algo con que los curaremos Con cascaras de huevo Burritos al potre Lo que pase el rey Que ha de pasar Con todos sus hijitos Menos el de atrás Tras, tras Tengo la protección divina Las alas de Dios me los cubren Su luz guía sus pasos Su misericordia me los protege Él los aparta de todos los peligros Y con su amor todopoderoso Los lleva por senderos Tenía un compañero de nombre Rito Entonces pasamos por la casa de él O por frente de la casa Y le decíamos Rito, carrito, amigo Andá, y píquenle caña Y déjenlo, cuáles En este mágico y divertido mundo literario Existen diferentes autores En donde cada uno de ellos Posee una forma especial de contemplar Y plasmar la vida En realidad Conocer sus trabajos es conocerlos A través de otro tipo de información Menos convencional Es así Como interactuamos En cada una de las sesiones Con autores como Keiko Caza Ivar Tacol María del Sol Peralta Ana Llenas Roaldal Anthony Brown Claudia Rueda Celso Román Aníbal Niño Amalia Lowe Yolanda Reyes Y por supuesto Francisco Hinojosa Música 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 Música